Presión, presión, hacia adelante, atrás, hacia adelante, te quedas, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás. Uno, dos, tres, te quedas, adelante, uno, dos, tres, abajo, uno, una mano, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, uno, dos, tres, adelante, uno, dos, tres. Rápido, 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 los dos, cada uno, rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los dos, cuatro, uno, dos, tres, empujado, cinco, seis, siete, atrás. Rápido, 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 rápido